Es una reivindicación de hace más de 30 años de la gente que venimos trabajando en la cultura, fantástica. La creación de esta Secretaría responde a una estrategia política, consciente y planificada de Cristina que se da en un marco determinado, o sea, la ley de servicios de comunicación audiovisual y una serie de medidas vinculadas a la cultura, la fiesta del bicentenario, lo festejo el 25 de mayo, la creación del ministerio, hay una serie, si uno se pone a analizar, irá el finito, de medidas vinculadas a la necesidad de instalar un cambio en la sociedad a nivel cultural. Acá hay un tema que a mí me preocupa en la nueva Secretaría, obviamente de acuerdo con todo lo que se dijo y con su creación de hablar, que por un lado la línea que han enunciado, veo dos dimensiones acá, en esta nueva instancia. Por un lado la línea que también enunció y describió y argumentó Horacio, con la cual concuerdo y el compañero que habló recién, que sería, diríamos, como la línea estratégica. Y por un otro lado, o la dimensión, hay otra dimensión del pensamiento que para mí tiene más que ver con la vida cotidiana de la sociedad y con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un nuevo tipo de guerra desde hace varias décadas. Quien quizás más avanzó, bueno, los milicos hicieron lo suyo, quien más avanzó en este tipo de guerra simbólica fue el menemismo. Acá se produjo un vaciamiento de conceptos y de palabras, que vaciamiento no es que quedó un significante vacío, esto es un absurdo lógico, sino que se transformaron los significados. Aquello que quería significar una cosa, de repente se le dio vuelta y significa otra, que todavía no está muy claro. Y estamos rodeados de significado flotante y estamos rodeados de, yo diría, de conceptos distorsionados de la realidad. Se está produciendo a través del manejo discursivo de los medios de comunicación como una ultra realidad que no tiene nada que ver o que cada vez tiene menos que ver con la realidad real. El caso patológico extremo fue el programa Radio Mitre de la Nata, que no sé, que dio lugar sí a manifestaciones. Yo pertenezco a uno de los consejos del AFSCA y sí hicimos un comunicado en relación a eso, solo que, bueno, no nos enteran viendo la página del AFSCA, no lo publicó nadie. Esto es un caso extremo de la guerra simbólica que estamos viviendo. Acá decían los compañeros, estamos en situación de golpe de Estado. No, no estamos en situación de golpe de Estado. Si pudieran llevarse la apuesta, se la llevan. A ella, a Nebo, a Venezuela, a Chávez, Maduro, eso es de paso. Acá hay algo peor, acá hay una batalla a nivel global por la imposición del sentido y la imposición de este sentido forma parte de un proyecto hegemónico y no se puede combatir a este proyecto hegemónico, no se puede generar contrahegemonía si no se da esta guerra en el nivel simbónico. Es una nueva forma de guerra que estamos viviendo. No es esto una coyuntura. Va a ser así, siempre, quizás peor, de a quién más. Y esto se está dando en el marco de un hecho fabuloso, por un lado y por el otro súper amenazante, que es lo que llamamos la revolución digital. Ya la cultura o los productos culturales no necesitan soporte físico. Atraviesan las fronteras sin pasar por las guanas. A su vez, la revolución digital implica la abolición de las fronteras entre campos artísticos, entre campos disciplinarios, entre arte y ciencia, entre arte, ciencia y cultura en su sentido más amplio y sociedad. Y todo esto trae unas implicancias pavorosas, porque en este marco, de acuerdo a los estudios que se realizan, a las investigaciones que se realizan aquí en el mundo, esta pseudo-democracia que vendría a representar Internet, por cinco grandes corporaciones a nivel global, en realidad lo que está generando es cada vez mayor concentración del poder en materia de control de los nuevos circuitos electrónicos que se habilitan. Cada vez se multiplican los circuitos electrónicos, pero los contenidos que circulan por esos circuitos, la producción va muy a la saga. O sea, la televisión digital es otra que me olvidé de mencionar, de las medidas dentro de esta estrategia que está teniendo el gobierno nacional, que es consciente de esto que estamos hablando, que es consciente de lo que estamos hablando. De ahí que sea el país que más rápidamente instaló la televisión digital en todos los procesos de traspaso de la analógica, de la digital en el mundo, el caso hoy analizado en la Argentina, porque es el más velo. Pero ¿qué pasa con los contenidos que van a pasar por estos circuitos que se multiplican, multiplican a nivel geométrico, mientras que la producción de lo que va a circular por ahí permanece rezagada? O sea, porque tiene un componente artesanal humano que es la creatividad, que es todo el proceso de creación y producción de estos discursos de distinto tipo. Entonces, ¿por qué son llenados de estos circuitos? Y por la producción de contenido de los grandes conglomerados. Entonces vamos corriendo de atrás. En esta carrera vamos corriendo de atrás hacia los manotazos. Eso yo creo que tenemos que tener conciencia de que vamos corriendo de atrás. Entonces, la gran línea estratégica de un nuevo pensamiento nacional, bravo, bravísimo, fantástico. A mí lo que me preocupa es, desde esta secretaría, qué posición se va a tener, si se va a intervenir o no se va a intervenir, en esta guerra simbólica que tiene que ver con la vida cotidiana en la sociedad. O sea, hoy, ¿qué significa libertad de expresión? Por ejemplo, hay grandes núcleos conceptuales que ya no sabemos qué significan. Ya cuando se habla no se sabe de qué se está hablando por momentos. Cuando yo escucho, veo, leo el discurso de los medios, lo que dicen, qué sé yo, los tacheros, lo que dice una vecina en la peluquería, ya no se sabe de qué está hablando. ¿Qué significa hoy libertad de expresión? ¿Qué significa democracia? La democracia está en la única forma de democracia posible. ¿Qué significa integración? ¿Qué significa una serie de conceptos que han sido o vaciados, desdiversados o que cada uno, como dice la clor, significante flotante, cada uno le da contenido que desde su perspectiva ideológica le parece? Entonces, mi preocupación es cómo se puede trabajar a la vez en este frente de batalla de la guerra simbólica que es fundamental, porque creo que esta es la idea, que suya sea la estrategia de poder del gobierno nacional, y cómo también seguir las líneas a largo plazo, que no hay que perder de vista, porque las dos interactúan y están interrelacionadas, pero no son la misma cosa de un nuevo pensamiento nacional. Esta es mi modestia preocupación.